La matrona acompaña a la mujer a lo largo de toda su vida y a lo largo de todos sus cambios vitales. Por eso hoy, en vez de hablaros de embarazo, de parto y posparto, como vienen siendo los últimos vídeos, vamos a cambiar un poco de tema, pero seguro que os interesa. ¿Queréis saber más? ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos y a todas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre la copa menstrual o copa vaginal. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se pone y cómo se quita? ¿La pueden utilizar todas las mujeres? Todo esto y mucho más en el siguiente vídeo. La copa menstrual o copa vaginal es un recipiente de silicona médica que se utiliza para recoger el flujo menstrual durante estos días. Se introduce en el interior de la vagina durante la menstruación, como un tampón, adaptándose así a las paredes vaginales. Independientemente de los movimientos que hagamos y recoge todo el flujo en el interior de la copa. Tiene un uso ilimitado, ya que se puede poner y quitar tantas veces sea necesario. Se puede utilizar durante todo el ciclo menstrual, día y noche. Y luego, al acabar la menstruación, solamente hay que esterilizarla y guardarla en la bolsita de algodón o el recipiente que lleve. Están hechas pensadas para todas las mujeres, tanto las que tienen alguna alergia como para las que no, ya que su material no tiene ningún aditivo químico. Además, al ser de silicona médica, no araña, ni seca las paredes vaginales, ni deja ningún resto de fibra. ¿Cuánto tiempo puede durar una copa menstrual? Desde que la compramos, si la utilizamos bien, la esterilizamos después de su uso, puede durar años. Y además, entre los 4 o 6 meses después de comprarla, hemos amortizado su precio. Ahora, vamos a explicar cómo se pone una copa menstrual, que es algo que le preocupa a muchas mujeres y que les da un poco de reparo. Os enseño una copa menstrual. Esta es un tamaño grande, imaginaos un poquitín más pequeña. Hay dos tamaños para mujeres que han dado a luz y para mujeres que no han dado a luz. En este caso, esta es una grande. Y además lleva un hilito para poder extraerla con facilidad. Primero de todo, comienza en casa. Las primeras veces, hasta que la copa se ajusta a tu cuerpo y aprendes a ponerla y a quitarla, es mejor que la hagas por casa. Y así estar más tranquila y relajada. Antes de ponerse la copa menstrual, lavarse bien las manos para evitar que entren bacterias en el interior de la vagina y recordaros que después de cada ciclo debemos esterilizarla. Encuentra la postura. Cada mujer adoptará una postura diferente para ponerse la copa menstrual. Algunas se la ponen sentadas en el inodoro con las piernas separadas, otras en la ducha o en la bañera agachadas o incluso con la pierna levantada apoyada sobre una superficie. Encuéntrala que sea más cómoda para ti y prácticala. Es muy importante, tanto como para ponerse la copa como para extraerla, que estés relajada, relajada y tranquila. Si te pones nerviosa, los músculos de la vagina se van a contraer y no vas a poder introducir ni quitar la copa. Por lo tanto, tranquila, relajada y si puedes hacerlo en casa, mucho mejor que fuera de casa. La copa menstrual tiene diferentes opciones de doblado. Os voy a explicar las más comunes. Con esta copa, la primera opción y la más común es el doblado en V. Entonces, la copa que es redonda, cogeríamos por el medio, dedo hacia adentro y doblaríamos. Veis que queda como el tamaño de un tampón. Siguiente opción de doblado, doblarlo en forma de C. Con la copa puesta de lado, hacemos movimiento y doblamos como una C. Se quedaría más o menos así. Y la siguiente opción es doblado en forma de S. Chafamos la copa y de un lado lo metemos hacia adentro y doblamos. Veis que quedan todas del mismo tamaño, muy pequeño. Casi, casi como el de un tampón. Una vez hayamos elegido la manera de doblar la copa, en este caso la voy a doblar en V, la vamos a introducir dentro de nuestra vagina. Introducimos ligeramente inclinada, como mirando al coxis. Despacio y toda la copa debe quedar en el interior de la vagina. En este caso estilito va a quedar fuera. Una vez esté dentro, veis que todavía está un poquito doblada, tiro un poquitín de la base para que se abra del todo y haga un poquito de sellado hermético. Y así evitaremos que salga flujo menstrual. También puedes introducir un dedo entre la copa y la pared vaginal para asegurarte de que se haya abierto bien. Por último, revisa el tallo o la base de la copa. No debería salir la copa por la abertura vaginal. Y si es así, deberíamos recolocarla y moverla hasta que estemos cómodas. Y si no, volverla a sacar e introducirla de nuevo. Una vez introducida la copa menstrual, la puedes llevar hasta 12 horas sin ningún problema, dependiendo también del flujo menstrual de cada mujer. ¿Cómo se extrae la copa menstrual? Bueno, esta copa, como habéis visto, lleva un hilito para ayudar a su extracción, pero la mayoría de ellas no las llevan. Así que lo enseñaremos así. Si tiramos de la copa y esta ha hecho sellado hermético, ha hecho el vacío, nos va a costar mucho sacarla. Así que tranquilidad, no vamos a empezar a tirar de la copa. Vamos a ayudar con nuestros músculos vaginales, haciendo una leve fuerza hacia afuera y nos vamos a ir a buscar la base de la copa para quitar el vacío. Tiro, como veis, tiro de la copa y entonces ya la puedo extraer despacio. El contenido que queda aquí lo desecharé en el lavabo o en el inodoro y la lavaré con agua y la secaré bien. Beneficios de la copa menstrual. Más barata a largo plazo. No absorbe la humedad ni el flujo vaginal. Es ecológica. Es algo que ayuda a conocer nuestro cuerpo y además dura hasta 12 horas dentro de nuestro cuerpo sin ningún problema, si aprendemos a ponerlas bien. El precio de una copa menstrual oscila entre 15 y 30 euros dependiendo la marca y dónde la compréis. Las copas están a la venta en la mayoría de las farmacias y si no, también las tenéis, como casi todo hoy en día, en internet. ¿Alguna de vosotras utilizáis la copa menstrual? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Dejadla por aquí, en los comentarios. Dadle like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!